Están siendo todos convocados, porque hoy vamos a tratar temas fundamentales y esenciales para el desarrollo de nuestra provincia de Puerto Plata. Esto no es cuestión de un municipio cabecera, esto es cuestión de la provincia completa, porque estamos dando pasos que hace tiempo debieron haberse dado en esta provincia, pero con el interés marcado de cada uno de los que están aquí en representación de nosotros, estamos dando los pasos necesarios para poder reorganizar lo que en realidad es nuestra casa. Así que vamos inmediatamente a llamar a nuestra gobernadora, Clarice Rochette Peralta de Señor, quien dará las palabras de bienvenida. Para que las cosas queden bien, hay que hacer un diseño, se toma su tiempo de estudio, no es un puente tan pequeño ni tan simple, es más complejo de lo que imaginábamos. De inicio yo tenía una ansiedad muy grande, porque yo entendía que al mes o antes del mes estarían los equipos ahí ya derrumbando y haciendo un nuevo puente, pero la realidad fue otra. Cuando estuve profundizando el tema y fui conociendo todo este equipo que está aquí en esta tarde, me di cuenta que no podemos venir al Estado a improvisar, que tenemos que hacer y asegurar la vida de cada uno de los puertoplateños y todos los que nos visitan. Así que por eso le hemos solicitado a Hugo Veras y al viceministro Herrera, que lamentablemente el ministro, con toda la pasión del mundo, quiso estar aquí, pero la cosa de Dios solamente la sabe, no pudo estar. Pero sí tendremos un ministro en pocos días con nosotros. Así que le voy a dar la oportunidad, porque entiendo que ustedes nos han esperado ya mucho en la tarde de hoy, a nuestro querido amigo Hugo Veras, director nacional del Intran. Así que Hugo, por favor. Porque República Dominicana y Puerto Plata es parte de las columnas fundamentales del crecimiento y la recuperación económica de la República Dominicana por, aparte de la industria y aparte del desarrollo, por el soporte turístico de esta provincia. Por eso le digo que ponga mucha atención y por esto el presidente Abinader le está poniendo mucha atención a este tema en particular. Y cuando sucedió esta lamentable situación, hace cinco meses y unos días más, unos días menos, la decisión que se tomó, como dijo la gobernadora, que se pensaba, como a veces se piensan las cosas, rápido, esto, lo otro, un paño con pata y vamos a resolver, por la importancia que tiene la provincia, se tomó la decisión de hacer las cosas como se tienen que hacer, que es de la manera correcta. El puente El Cangrejo, como le conocemos, al menos lo que vivimos en Santo Domingo, fue construido en la década del 1930, en el 30, posteriormente recibió una intervención y al arribar el señor presidente Luis Abinader al gobierno en el 2020, resulta que en el 2021 colapsó el puente. O sea, colapsó el puente, prácticamente, perdón, ahora en el 22. El 26 de abril, cuando colapsa el puente, recibimos la llamada de la señora gobernadora y la señora senadora, y el 27 de abril nos apersonamos al lugar. Son de las cosas que pasan, cuando como país, y esto lamentablemente forma parte de la cultura que tenemos en nuestro país, y que poco a poco debemos ir sentando la base para ir cambiándola, de no dar mantenimiento a los proyectos. Por eso, incluso antes de llegar al gobierno, el señor presidente nos pidió como equipo técnico que nos preparáramos para trabajar con el mantenimiento de los proyectos. No basta invertir si no mantenemos lo que tenemos. Bueno, el puente Cangrejo es un ejemplo de eso. Colapsó. Déjeme decirle que a partir de esa misma semana, nosotros, evidentemente, con la desesperación que a veces nos llega cuando nos llama una autoridad, como una senadora, y nos dice, el puente se cayó, y eso significa que no va a poder entrar un turista a Puerto Plata. Eso fue lo que me dijo la senadora Ginés. Ya se hicieron los estudios de suelo. Ya se hizo el diseño para la construcción de un nuevo puente que va a iniciar de manera inmediata. A partir de hoy, en siete meses, ese puente va a quedar listo. O sea, el nuevo puente que se va a construir al lado del puente que existe hoy en día. Una vez se construya ese nuevo puente, que va a tener capacidad para el tránsito, tanto de vehículos livianos como pesados, entonces, finalmente, el puente del cangrejo llegó a su fin y lo vamos a demoler. Ese es el plan que tenemos. Y eso es lo que vamos a comenzar a construir a partir de mañana. El nuevo puente también nos obliga a los protocolos internacionales no a presentar una alternativa. Nosotros debemos de presentar como mínimo tres alternativas, y así lo hicimos al ministerio. Le presentamos una alternativa en el mismo sitio, una alternativa paralela, y otra alternativa de construir un puente primario peatonar donde pasaríamos todas las tuberías que existen actualmente, más peatones, y luego, entonces, demoler el puente existente y construirlo. Todas esas alternativas fueron evaluadas y se llegó a la conclusión, y entiendo que es así, tanto el ministro como la gobernadora, senadora y Hugo, de que la condición más factible y más práctica es hacer el puente definitivo de forma paralela al existente y entonces remover luego ese puente. Y eso es lo que le vamos a presentar. Entonces, si Robius me puede ayudar, y lo que ustedes están viendo, ya sería el puente como quedaría. El puente va a ser una estructura primero de concreto, vamos a hacer, vamos a llegar con unos equipos para perforar y hacer unos pilotes, y sobre esos pilotes, entonces vamos a levantar dos cajones en los extremos. Sobre esos cajones viene un elemento de concreto, y todo el tramo central de unos 45 metros son unas vigas metálicas. En acero especial, ¿por qué? Porque nosotros estamos aproximadamente a un kilómetro, kilómetro y medio del mar. Entonces, ese acero que se va a colocar, es el acero que ustedes han visto en el puente Mella de Santo Domingo. Es un acero que se usa mucho en Puerto Rico y se usa en Estados Unidos en la zona de Miami. Es un acero que se denomina acero tipo cortén. Bien, ¿qué ventaja tiene el acero? Que el óxido, o sea, el oxígeno, cuando reacciona con él, lo que le crea de una película y le da un color rojizo, intenso, que le da más belleza al puente, y no llega a crear el proceso de oxidación que es el que nos daña a los puentes. Y si estamos quitando un puente que representa un ícono para Puerto Plata, tenemos que darle otro puente que tenga esa o mejor categoría. Ese es el objetivo del diseño. La empresa Mar, la cual nos ha contratado, y por ahí está nuestro amigo Mícalo, tiene ya todos los planos. Cuando hacemos los planos de un puente, es diferente a los edificios. Ahí ustedes van, en ese plano, está piecita por piecita, es simplemente para ensamblar. Así que, señores, yo le agradezco a todo su tiempo y entiendo que van a tener un puente seguro y hermoso como se lo merece la ciudad de Puerto Plata. Muchas gracias. Vamos a solicitar a los medios de comunicación algunas preguntas con relación a este importante anuncio que se está haciendo en la tarde de hoy. Y vamos entonces a iniciar con el periodista José Vierro. Adelante, Vierro. Decíamos que vemos con el plácito el anuncio inicial de esta obra importante para el país y por ende el mundo. Sin embargo, notamos con mucha valentía el anuncio hecho. Y me muevo a preocupación porque se dice que va a comenzar mañana. Y queremos saber si realmente se ha conversado con la familia y negocio que existe adyacente al puente de Ambolados. Porque si se la va a comenzar mañana, suponemos que ya hubo un conversatorio con esa familia y doy el negocio para su desalojo y reubicación. Esa es la preocupación que queremos que la responda si es posible. sobre las apropiaciones ya se hicieron evaluaciones y se llenaron las fichas prediales. Con algunos se ha conversado. Y en una reunión previa a esta conversamos con las autoridades locales solicitándole a ellos la intervención para manejar ese tema. A veces y lo entendemos hay personas que no quieren que no que tienen un terreno tienen una vivienda y no quieren ceder el paso a una obra de desarrollo como esta. Sin embargo, si le adelanto que ya estamos o sea, que ya se han hecho los contactos y las evaluaciones le confieso que hemos tenido negativas de algunos propietarios pero ahí entonces vamos a hacernos valer de la buena participación de la senadora de la gobernadora y las autoridades locales que nos acompañan. La pregunta es ¿cuáles de los dos lados será entrevenido y cuándo se estima se termina la obra? Según el cronograma establecido por la empresa constructora debe entregarle el proyecto al ministerio entre 6 y 7 meses. la ubicación bueno yo no soy de aquí pero cuando tú cuando vamos yo diría el bueno bueno si voy oiga oiga como se llama perdón como se llama el restaurante conmigo bueno si voy del manguito hacia el puente del lado derecho ahí va el puente el monto económico global de este nuevo puente de cangrejo cuál será por favor bueno el costo del proyecto el puente va a superar los 190 millones de pesos falta una parte de apropiación pero más o menos ese es el monto final en cuanto a la vía alterna supera los 119 millones de pesos una inversión importante se ha pensado en eso en el tránsito pesado que pasa por el mismo centro del pueblo hay un sector que se llama el barrio fácil que es donde termina o comienza el puente que comunica la parte urbana de Montellano con los campos que se hace un cuello de botella y eso hace que los sectores circundantes se vean perturbados por la gran cantidad de vehículos que ahí se acumulan que nos pueden decir con relación a eso muchas gracias en verdad tenemos que reconocer que el puerto placa como provincia va a quedar en deuda con Montellano porque va a hacer un sacrificio que tendrá que hacer esa comunidad para permitir que pasen todos los autobuses de turistas que pasen los camiones porque no hay otra alternativa más conveniente es un asunto de siete meses que entre todos tendremos que asumirlo evidentemente el pueblo de ustedes llevará la parte mayor de la carga pero es un sacrificio que vale la pena porque es un sacrificio por el turismo y por la provincia de ustedes esa es la realidad ¿y qué plan tienen para que sea una realidad el tiempo que ustedes han destinado o han prometido que es de seis a siete meses la finalización de este puente cuando ya tenemos cinco meses en espera del resultado del día de hoy esa es mi inquietud y a la vez les felicitamos por este avance nosotros estamos teniendo las previsiones para tener como quien dice aparte de un equipo de control un equipo de supervisión directo para que no haya sorpresa en algún momento determinado que se pueda presentar y haya que actuar rápido pero sobre el entendido como decía el otro señor periodista usted el alcalde lo decía ahorita en la reunión que estaba preocupadísimo con el tema de Montella pero es la alternativa más viable para que esto en unos meses se pueda resolver porque eso no va a ser definitivo ahora hay que decir también las cosas porque una cosa trae otra ya Montellano se gana una carretera que no tenía de más de 100 millones de pesos y eso es importante también saberlo y son alternativas que se van ganando sobre estos procesos eso es verdad alcalde se la está ganando sin tenerla ni siquiera planificada entonces las cosas van trayendo sus procesos y esas son las cosas que van dejando estas experiencias gracias decide al director Lindrán que este pueblo es organizado que los motoconchos son organizados que ponen multas al que se ve en la vía contraria pero que muchas veces un modo de transporte son las pasolas y se mete por donde quiera en el centro histórico y no son precisamente los motoconchos el programa de ponerle ahora su chaleco con identificación va a ser maravilloso acompáñenos en este proyecto que Puerto Plata no tiene una sola persona que no quiera que usted venga un día entero aquí a que podamos organizar esto con el alcalde localito García que por el momento no pudo estar aquí y con el alcalde de Montellano con el de Cabarete con el de Sosúa con el de Sabaneta de Yásica que mucha gente se cree que no es turístico pero es turístico también tenemos finca bellísima aquí a ver para allá así que nosotros tenemos en cada rincón de Puerto Plata un oasis si necesitamos querido viceministro dos o tres equipos pesados permanentes aquí para que Basilio me permita montarle la primera en un Gredar 12G y un 120 que nos maten para acá para poder arreglar los caminantes municipales así que esperamos que nos complaca con eso y Puerto Plata señores súbanse a la ola que Puerto Plata está de moda vamos a confiar todos aplausos 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 aplausos